familia bienvenidos a todos ustedes por aquí les saluda su amigo Alexis Adame les felicito bastante por estar aquí conectados el día de hoy a lo que es este super entrenamiento que estaremos compartiendo en los próximos minutos así de que quiero mencionarles pues primeramente estamos agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de ustedes del equipo y felicitándole por ser parte de lo que es este movimiento por ser parte de esta misión por ser parte de lo que es Cija International que usted obviamente representa algo muy tremendo ya que somos voceros proveedores de oportunidades así que familia somos realmente el puente entre las personas y lo que es el proyecto y lo que nos dedicamos es simplemente a poder conectar y conectar y conectar personas entre la gente que no conoce y traerlos a que conozcan de lo que es Cija International y lo que encuentra la gente en Cija International es realmente un estilo de vida donde cuidan de su salud donde pueden mejorar sus finanzas y donde se pueden llenar de lo que es de sabiduría y conocimiento para transformar lo que es lo que es su vida entonces cuando hablamos de un estilo de vida lo que la gente está encontrando en Cija International es algo totalmente diferente a lo que la gente ha conocido a lo que la gente ha tenido por estos años hacia atrás entonces realmente es un cambio de vida donde no solamente es para ellos sino para sus hijos y sus próximas generaciones y eso es precisamente de lo que se trata esta misión de poder traer un legado para la gente ¿verdad? entonces eso es lo que nos estamos dedicando familia por esa razón el día de hoy estaremos hablando de puntos interesantes y lo primero que quiero voy a estar hablando de tres cosas voy a estarle hablando de la manera en cómo estamos yendo a traer a las personas voy a estar hablando de lo que es el residual y voy a estar hablando precisamente de lo que es el libro del mes por lo tanto mientras que todos se van conectando voy a hablar de lo primero de cómo estamos trayendo a las personas esto lo compartía precisamente este jueves pasado con el equipo en el área de Dallas acerca de cómo estamos yendo a traer lo que son las personas y para esto le quiero poner rápidamente tres puntos aquí déjenme ver si ahí se ve bien ¿verdad? ahí se ve bien perfecto espero que no no vayamos a perder aquí lo que es la señal pero le quiero hablar primeramente de lo que es esto se lo se lo puse en tres diferentes partes ¿sí? en el A el B y el C ¿ok? he estado hablando con personas con socios diferentes socios que llega ese momento donde me dicen es que ya no tengo gente con quien hablar ya no tengo personas ya se me acabó el mercado caliente bueno quiero mencionarles que siempre siempre lo que les recomiendo y déjeme agarro esto necesito mostrarle lo que es la universidad millonaria ahí está la universidad millonaria esto es para todo socio nuevo que está ingresando familia si usted no tiene lo que es la universidad millonaria yo les recomiendo pare de estar haciendo lo que está haciendo y póngase a leer lo que es la universidad millonaria porque muchas de las veces aquí está todo el manual aquí está todo lo que tenemos que hacer y ponemos esto a un lado y nos ponemos entonces a inventar la rueda nosotros mismos y por andar inventando la rueda comenzamos a topar en pared comenzamos a topar en roca comenzamos a batallar comenzamos a tener problemas para crecer nuestro negocio y no hay por qué pasar por ahí porque ya está todo aquí puesto entonces es como si usted compra un auto nuevo y ese auto nuevo trae un manual pero si algo usted quiere hacerle al auto usted se ha dado cuenta que hay muchas personas que en vez de ponerse a leer el manual para ver exactamente cada pieza del auto y cómo funciona y todo se ponen a echarle mecánica ellos mismos pues van a desbaratar más el auto le van a sobrar piezas le van a faltar y lo que sea pero por qué sucede eso por no seguir el manual familia aquí está el manual para hacer este negocio así de que esta es la universidad millonaria le recomiendo a todos cómo la puede conseguir a través de los líderes nosotros movemos esto a través de los líderes si está en Estados Unidos ya se le manda así como está en lo que es el libro si está en otros países le mandamos precisamente lo que es el PDF para que usted vaya y lo pueda imprimir pero aquí está todo cómo se debe de hacer lo que es este negocio así que familia les quiero mencionar si usted sigue lo que es la universidad millonaria entonces se dará cuenta de que aquí le voy a hablar de la primera manera lo más importante lo que es el mercado el mercado caliente el mercado caliente eso es en lo que basamos lo primero lo que es la universidad millonaria ejemplo cuando una persona entra nuevecita cuando un socio entra nuevecito lo primero que le ayudamos y le recomendamos es vaya por su mercado caliente ¿quién es su mercado caliente? el mercado caliente es todas las personas que usted tiene aquí en su celular ¿ok? por esas razones que siempre le decimos haga su lista haga su lista haga su lista así que pues familia cuando entra un socio nuevecito lo primero que necesita hacer es su lista ¿dónde está esa lista? pues aquí está en su teléfono todo el mundo ya ahora esta es su agenda digital este es su directorio digital ¿verdad? entonces ya tiene aquí todas las personas guardadas a todos los que tienen aquí guardados sáquenlos y póngalos en una libreta y hay que comenzar a anotar anotar nombre y número nombre y número nombre y número y luego después de ahí ya podemos ir viendo a qué se dedica cada persona para ir viendo a quiénes son los primeros que les vamos a decir de lo que es la oportunidad por eso es súper importante familia lo primero la lista ¿ok? y cuando hablamos de lo que es el mercado caliente que esta sería como el plan A es el mercado caliente la gente conocida sus conocidos familiares compañeros de trabajo todos los que tiene en su celular ahí apuntados ese es con todos a todos los primeros que les vamos a decir de lo que es la oportunidad ¿ok? todo lo que es el mercado caliente es con los primeros que vamos entonces un socio nuevecito lo primero que tiene que hacer es mercado caliente vaya y acabes el mercado caliente eso es lo primero ¿ok? entonces una vez que se haya terminado el mercado caliente de ahí ya vemos el plan B pero no podemos pasar a plan B si no se ha terminado el plan A entonces el plan A es el mercado caliente ahí es donde comenzamos a darle la oportunidad a todas las personas y de ahí ya vamos sacando los que se hacen socios ¿ok? los que se hacen socios y los que se hacen clientes ¿ok? los que se hacen clientes luego de los que se hacen socios y se hacen clientes ¿qué es lo que le sacamos? le sacamos a ellos su lista su lista de ellos continúa siendo el mercado caliente suyo es la lista de ellos y luego de esa lista salen lo que son los recomendados los recomendados ¿ok? los recomendados vienen de los que se hacen clientes ¿ok? si un socio entra nuevecito ¿qué le ayudamos a hacer su lista? si alguien se hace cliente ¿qué nos da? nos da recomendados entonces de esa manera es como la lista de ellos sigue siendo su lista porque viene siendo a través de ellos entonces sigue siendo lo que es mercado caliente si trabajamos bien esto nunca jamás se nos tendría que terminar la gente ¿ok? no se nos debería de terminar pero sucede ¿ok? hay personas que se les termina lo que es su mercado caliente ¿y qué pasa cuando se termina el mercado caliente? se acabó el negocio ya nos cruzamos desmanos o nos olvidamos de este asunto no simplemente es el plan A si el mercado caliente se le llega a terminar no permita que sigan pasando los días y que sigan pasando los días y usted está es que no tengo gente es que no tengo gente es que no tengo gente es que no sé qué decirle no familia ahí es donde por esa razón siempre le mencionamos y eso lo tengo en lo que es la universidad millonaria aquí es donde siempre se le dice ¿sí? hay que estar checando progreso hay que estar siempre en comunicación y en contacto precisamente con lo que es sus líderes con lo que es la línea hacia arriba con las personas que le están ayudando ¿sí? y aquí se le dice muy bien mire checar progreso ¿ok? ¿qué significa checar progreso? es que por lo menos familia debe sería bueno que usted espere una llamada de que ejemplo que yo le hable y le diga ok dígame cómo vamos vamos a ver su progreso cómo está avanzando cómo va con su mercado caliente pero me encantaría poder hablarle a todo mundo ok pero déjeme le digo lo que yo hago cuando yo voy construyendo llevo un plan de acción sea que nos esté resultando o sea que no yo aún así yo siempre estoy en contacto con Kevin Mullins que es mi mentor siempre hablándole siempre hablándole siempre nunca espero que él me hable porque yo sé que él ha ocupado entonces es lo que hago yo siempre le estoy hablando siempre 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 le estoy hablando para decirle cómo vamos cómo vamos avanzando cuál es la próxima meta cuál es el plan de acción todo o sea siempre estoy yo en contacto con él entonces lo mismo yo le recomiendo si usted no se detenga usted hábleme márqueme mándeme un mensaje necesitamos hablar quiero que vea cómo voy construyendo qué consejo me puede dar en esto en lo otro entonces porque yo siempre estoy así hacia arriba con mis mentores si usted no me habla si usted no le habla a los líderes pues usted lo está haciendo usted solo y si una semana no le fue como usted quería la próxima semana lo sigue haciendo y la siguiente semana lo sigue haciendo entonces quiere decir que todo el mes se la pasó ocupado y no hubo tal vez el resultado entonces familia es importante que estemos checando progreso y dónde encontramos eso en la universidad millonaria ahí está todo así que familia ahí también le habla de cómo agarrar lo que es el mercado frío pero estamos hablando rápidamente de lo que es el mercado caliente mercado caliente familia eso es lo primero eso es donde cada socio nuevecito tenemos que comenzar siempre no dejar eso para nada de un lado luego plan B vamos a hablar rápidamente plan B cuántos días se les acabó la gente que piensen que su mercado caliente ya se les acabó bueno le quiero mencionar nunca se nos termina porque siempre estamos conociendo gente nueva y comienza la relación y se convierte en mercado caliente mercado caliente es la gente que conocemos vamos a ver lo que es el plan B plan B es el mercado el mercado frío mercado frío ahí está mercado frío quién es el mercado frío el mercado frío es la gente que no conocemos la gente que no conocemos quiénes pueden ser la gente que nos encontramos en el supermercado cuando estamos poniendo gasolina cuando andamos en alguna tienda donde quiera que andemos tenemos que andar listos y preparados ya sea con sus tarjetas su business card ¿verdad? para que se lo dé a las personas y siempre saque el número de teléfono ejemplo usted trae su tarjeta y habla con cualquier persona y le dice mire me dedico a ayudar mi nombre es tal persona me dedico a ayudar a las personas a cuidar su salud o me dedico obviamente que tengan un bienestar o directo puede ir con la persona y le puede preguntar ¿conoce a alguien que necesite ganar dinero o que le gustaría ganar dinero y qué cree que le va a decir la gente? claro yo o sí si conozco a alguien la mayoría de la gente siempre le van a decir pues de qué se trata ¿verdad? entonces usted simplemente da la tarjeta y dice deme su número de teléfono yo ahorita ando deprisa pero yo le hablo para poderle dar detalles ¿ok? usted siempre saque número de teléfono número de teléfono número de teléfono ¿ok? hay personas obviamente que pueden hacer sus tarjetas hablando de lo que es el producto hay personas que pueden hacer sus tarjetas hablando de lo que es el negocio la recomendación sería que por un lado ponga lo del producto y por el otro lado de la tarjeta hable del negocio de la oportunidad entonces si está hablando con personas ya sea que hable de lo que es el producto para que se introduzca de esa manera pero siempre saque el número de teléfono entonces mercado frío es simplemente estar hablando con personas y sacando números y números de igual manera aplica para lo que son las redes sociales ¿sí? ejemplo yo estoy dando presentaciones todos los días todos los días estoy dando presentaciones a través de este medio lo que siempre le recomiendo a las personas ¿sí? métase a lo que es la presentación hay que estar ahí en la presentación hay que estar puede estar usted poniendo su testimonio puede escriba su testimonio una de las cosas que le recomiendo a todos prepare su testimonio no solamente para que lo comparta en persona sino ya tenga lo escrito y ese testimonio usted lo puede estar pegando por aquí por allá con su página para que la gente conozca su testimonio para que la gente vea de todo el beneficio que tiene lo que es el producto que tenemos y pues obviamente ahí es donde una persona que se identifique o que conozca a alguien que se puede identificar se va a contactar con usted así de que por eso es importante de que tenga su testimonio y lo puede estar pegando precisamente en lo que son las presentaciones que tenemos entonces ¿qué es lo que sucede familia? podemos estar posteando en lo que son las redes sociales en grupos en grupos de personas ya sea en lo que es el Facebook y todo eso siempre poniendo obviamente su página y todo entonces de ahí podemos estar agarrando un mercado frío así de que en persona en redes sociales podemos estar agarrando precisamente lo que es el mercado frío pero nunca perdamos lo que es la práctica siempre donde quiera que vamos estar listos para estar contactando 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 personas para que esas personas las esté poniendo ya en su lista de lo que es el mercado frío ok ahora cuando agarra alguien del mercado frío ahí no solo le da luego lo que es la presentación no ¿por qué? porque necesita crear obviamente lo que es la relación si lo quiere para el negocio si lo quiere para ser lo cliente del producto pues ahí de una vez ya les puede hablar porque siempre estamos hablando con personas y escuchamos que la gente se queja si se queja de que necesita ganar más dinero pues ya sabe que hay que hablarle de lo que es lo que es el negocio si se queja de que alguien está batallando por salud o lo que sea usted dice hey yo tengo algo bueno pero rápido o sea no quedarnos callados familia entonces por esa razón obviamente vamos poniendo a toda esta gente lo que es la lista lo que es el mercado frío entonces ya hablamos de lo que es el mercado caliente lo que es el mercado frío ok vamos de aquí obviamente salen las personas para seguir mostrando y mostrando lo que es la oportunidad sacando que son distribuidores una vez que creamos lo que es la relación aquí es donde sacamos los distribuidores ok y también cuando alguien pues obviamente estamos escuchando de que algo de salud o o se están quejando de lo que es algún padecimiento o lo que sea pues obviamente aquí sacamos clientes verdad y luego después de ser clientes que hacemos lo mismo verdad a los clientes nos dan recomendados y los distribuidores les ayudamos a hacer su lista lo mismo que ya hicimos en lo que es el plan B el plan A ok vámonos a lo que es el plan C hay personas que ahorita están contactando de uno en uno pero aún así aún así no están agarrando obviamente todos sus prospectos que quisieran bueno le voy a hablar rapidamente de lo que es el plan C ok plan C ok esto aplica si usted ya no tiene mercado caliente el mercado frío usted va muy lento contactando mercado frío familia si va muy lento contactando mercado frío necesita meterle el acelerador porque así no va a llegar el diamante necesitamos meterle el acelerador familia pero vamos a hablar de lo que es el plan C ok campañas ok campañas esto es algo bien diferente ok es algo muy diferente lo que son campañas pero va a ser algo muy tremendo ok pero esto se lo recomiendo en diferentes lugares ejemplo aquí en Dallas vamos a arrancar con lo que son las campañas cada fin de semana ok pero esto se lo recomiendo en cualquier parte no solamente aquí en Estados Unidos en México en Latinoamérica donde sea campañas que son campañas le ha tocado ir a algún supermercado y afuera del supermercado hay una campaña de alguna empresa promoviendo algo o adentro de los supermercados alguna campaña bueno le voy a dar un ejemplo qué es lo que usted debe de buscar para poner una campaña y luego le voy a decir qué es lo que puede hacer algunos de ustedes me han visto obviamente estar en algunos eventos verdad que no han sido consecuencia no ha sido así con una secuencia de que estemos siempre pues nos han invitado a algunos eventos y yo llego al evento qué es lo que hago écheme un garrafón de agua de esos galones de agua le pongo un supermercado y uno de energía lo agito bien y vámonos eso pasó hace unos pocos días en un evento de Zumba me llevé lo que son los vasos los chat así yo les andaba dando chat de vasitos chiquitos un chat de moringa verdad y la gente emocionada y hasta brindando ahí con moringa y todo eso pero de esa manera una manera divertida pero a la misma vez interesante para ellos escuchar de moringa y chat de energía yo les puse energía con nutrición y dándole a todo mundo y mencionándole acerca de lo que se les estaba dando y de ahí usted va obviamente como en mercado frío tiene la oportunidad de con eso quiebra el hielo y tiene un tema de qué hablar para sacar información y poder estar hablando con ellos así que familia es muy tremendo de que podamos ahorita ver si no tenemos mercado caliente o si ya si tiene el mercado caliente no pare de aquí ok el mercado caliente hay que acabar con él mercado frío aquí hay que estar obviamente también siempre aprovechando cuando andamos allá afuera hablando con el mercado frío pero campañas esto se lo recomiendo a las personas que que claramente obviamente están trabajando en esto y todo el mundo también podemos hacer campañas sin dejar del mercado caliente también las puede hacer pero en esto ¿qué es lo que sucede? campañas bueno es que es algo es algo muy tremendo como como poder coordinar esto porque le voy a poner en lo que es la idea y el ejemplo pero de ahí le recomendaría que si usted está pensando hacer una podríamos hablar para darle consejos más hacia fondo porque cada en cada lugar y depende de lo que se trata pues cambia bastante y obviamente aquí me llevaría bastante tiempo pero le voy a poner rápidamente lo que es un ejemplo en su lugar en su ciudad en su área se están llevando siempre eventos cada fin de semana ejemplo le voy a poner un ejemplo en las actividades ferias de salud en los hospitales organizan ferias de salud las las organizaciones no lucrativas organizan ferias de salud ahí en el city hall donde usted vive organizan ferias de salud ahí precisamente lo que es el consulado de su país el consulado mexicano digamos así en Estados Unidos siempre se están coordinando ya sea eventos comunitarios entonces estamos hablando ferias de salud las iglesias organizan ferias de salud las iglesias organizan festivales o como le llaman quermeses ahí precisamente en las escuelas se están organizando también actividades entonces siempre hay muchas cosas que están sucediendo o eventos de zumba o caminatas de personas siempre cada fin de semana hay eventos familiares para que me entienda ok entonces puede ser ferias de salud quermeses festivales lo que sea busque usted en su área donde vive a través de las iglesias a través de que sería lo más lo más sencillo también a través de su iglesia pregunte cuáles son los próximos eventos que vienen y entonces ahí ya usted vea que son el tipo de eventos que puede ir con lo que nosotros tenemos si es feria de salud por supuesto que ahí tenemos para llevar lo que es el producto y hablarle de lo que es la salud a las personas hay eventos donde se habla de la feria del libro o diferentes actividades ahí podemos precisamente hablar de lo que es el proyecto de negocios entonces ¿qué es lo que se hace en este tipo de eventos? en este tipo de eventos normalmente contacte rápidamente a la persona que se encarga de lo que es el evento y hágale saber de que le gustaría poner lo que es una mesa una mesa siempre ellos rentan espacios donde se pone una mesa y en esa mesa pues solamente se puede llevar lo que tenemos tanto el sistema de agua esa es una de las cosas que puede poner en esa mesa el sistema de agua lo de deporte los aceites esenciales el cuidado de la piel y lo que es la salud y la nutrición de todo un poquito en una mesa no tiene que rentar cantidades de mesas pero le menciono esto que es importante y que lo consultes si es algo que usted lo puede hacer ¿por qué? porque normalmente en ese tipo de lugares pues obviamente le van a rentar la mesa y cuesta dinero ¿sí? porque si usted dice pues es que no sé si yo pueda ponerlo por eso le recomiendo no es para todo mundo solamente para los que ya se unan algunas cuantas personas si se unan unas 3, 4, 5 personas pues obviamente no les toca de a mucho porque normalmente ese tipo de eventos le van a rentar una mesa entre unos 60, 80, 100 dólares por estar ahí ¿verdad? entonces por eso es importante si le costara unos 100 dólares que le dejen poner una butaca le llaman ellos entonces unos 100 dólares le tocaría de a 20 dólares a cada uno entonces ya pueden estar ahí ¿verdad? pero eso son precisamente lo que son las campañas en esas campañas pues obviamente se puede le menciono se puede poner la mesa se ponen lo que son los productos se hace precisamente lo que son tipo encuestas hay muchas maneras de cómo sacar la información de la gente tipo encuestas para hacerle algunas 3, 4, 5 preguntas a las personas y de ahí usted a través de esas preguntas saca nombre número de teléfono correo electrónico de la persona para poder estar haciendo seguimiento ahí en ese tipo de campañas hay gente que le va a querer comprar el producto de ahí obviamente recupera el dinero le van a querer comprar el producto para llevárselo de una vez a la misma vez saca prospectos habla con personas pero que es lo más importante usted está interactuando con la gente para que pierda el miedo está hablando con la gente con la gente y ahí usted puede escoger porque gente es lo que sobra así que familia si por lo menos hace una campaña cada fin de semana mire le va a sacar mucho jugo ¿por qué? porque está hablando con las personas está sacando prospectos y prospectos y prospectos y ahí usted se puede dar el lujo de sacar cientos de prospectos en ese tipo de actividades pero a la misma vez aprovecha para grabar videos grabar videos cuando está usted en una actividad y al estar ya sea poniendo un Facebook Live la gente que le conoce quiere saber pues qué es lo que usted andaba haciendo qué es lo que anda usted compartiendo con la gente vi que andaba compartiendo algo con la gente pero yo quiero saber de qué se trata entonces entra la curiosidad en los curiosos los curiosos quieren saber qué es lo que están haciendo entonces es importante familia si se organiza lo que es una campaña cada fin de semana sería tremendo una cada dos semanas o una cada mes dependiendo ahí en el área donde usted se encuentra pero le pongo rápidamente lo que es el tram para poder agarrar prospectos fíjese el mercado caliente obviamente vaya con toda la gente que conoce para aceptar rápidamente una repasada y irnos a lo próximo mercado frío nunca pare de estar contactando gente en mercado frío pero lo próximo lo que es las campañas aquí en las campañas que son eventos ok que son lo que son los eventos lo que son las ferias aquí va a salir gente y esta gente obviamente puede ser socio aquí le van a salir socios le van a salir montón de clientes montón de prospectos ok prospectos pero aparte usted lo mantiene en actividad ¿por qué? porque usted quiere estar en actividad una persona que está en inactividad pues está frío ahí se va a embriar ahí se va a quedar sentado por estar pensando es que no tengo gente no tengo gente no tengo gente y nomás se está apretando las manos pero no sale a buscar la gente salga de afuera a buscar la gente hable con gente y eso es lo que tiene que estar haciendo acá si no tiene gente mercado caliente vaya y busque la gente pero también vea la manera de que si puede encontrar algunas campañas y ya sea entre unas dos pero usted solo también si usted está solo en el lugar donde usted se encuentra si tiene una campaña usted organice se coordine todo y vámonos ¿verdad? entonces y ahí tiene cinco líneas para poder hablarle del tema a la gente y ver qué es lo que a ellos se interesa pero usted está interactuando con las personas con las personas ahí así que pues familia hay mucho de dónde sacar gente mucho mucho de dónde sacar gente familia pero lo más importante es de que hay que estar obviamente activos hay que estar en acción ¿sí? si también o si están por acá en el Zoom puedo contestárselo ¿ok? para no llevarnos tanto tiempo y me voy a pasar a lo que sigue porque me quedan ya unos cuantos minutos ¿ok? si alguien tiene alguna pregunta por ahí me la puede hacer déjeme ver si tengo por acá no sé dónde dejé mi borrador aquí está ¿ok? para poder borrar esto vamos a borrar esto de aquí ¿ok? ya lo voy a borrar ya hablamos precisamente de cómo vamos a agarrar precisamente toda la gente el plan A plan B plan C ¿verdad? perfecto ahora lo que le voy a hablar rápidamente en los próximos minutos porque se nos va el tiempo le voy a hablar precisamente de lo que son los residuales familia esto es algo de lo cual tal vez no le hemos visto el valor del todo pero cómo es que esto funciona y cómo es lo que es la duplicación quiero rápidamente mencionarle todo mundo cuando entramos aquí todo mundo ¿qué es lo que tenemos que hacer? todo mundo familia lo que tenemos que hacer es poner lo primero son sus dos todo mundo debe de tener dos mínimo ¿ok? mínimo dos activos ¿por qué? porque la compañía le paga residual ¿ok? residual por tener dos activos si usted nada más tiene una persona activa no va a cobrar residuales usted necesita tener mínimo a dos ¿ok? entonces hay personas que me dicen es que ya tengo como muchos de los nuevos que están entrando ahorita ellos dicen pero es que si nada más hay dos líneas ¿a dónde voy a poner los otros? los va a poner acá fíjese usted puede poner dos líneas digamos así un ejemplo aquí usted tiene la izquierda y tiene la derecha usted puede ir poniendo a donde usted quiera a la izquierda y a la derecha no hay problema todos pueden ser frontales suyos digamos que si usted trajo a estas personas y si tiene a otros para poner los puede poner acá y este lo puede poner acá y este lo puede poner acá y a este lo puede poner acá no hay problema todos pueden ser frontales suyos pero va poniendo uno bajo de otro bajo de otro bajo de otro por esa razón todos tenemos dos líneas la izquierda y la derecha la izquierda y la derecha familia entonces simplemente vaya por fuera poniendo en lo que es la línea así, no le recomiendo tanto que meta gente así para adentro simplemente si va a agarrar la línea de la derecha y va a agarrarla de la izquierda póngale acá en donde va la orilla, lo que es el chorizo acá abajo ¿verdad? no aquí adentro porque esta persona se va a quedar volando en el aire entonces ¿me entiende esto? no lo meta aquí adentro si tiene un frontal, siempre los frontales suyos acá por fuera, entonces eso es lo que siempre le recomendamos para que de esa manera si pone a esta persona acá abajo les ayuda a todos, pero después si usted pone a alguien más acá abajo, les ayuda a ayudar a todos para arriba y de esa manera usted va construyendo las líneas ahora, una de las cosas es de que siempre a cada lado, cada semana usted debe asegurarse que tenga mínimo 500 puntos de cada lado, esos puntos pueden ser puntos nuevos puntos de recompras, puntos de autoenvío de lo que sea y es de la manera como usted está cobrando residual si no hay 500 puntos, la compañía no le manda residuales entonces, otra de las cosas, ¿de dónde vienen los residuales? los residuales vienen de que cada persona en su equipo, todos estén activos todos estén activos 150, 150, 150 por esa razón siempre le decimos a la persona hágale saber a cada persona que viene ingresando de la importancia de que se mantengan activos si se mantienen activos con 150 puntos 150 puntos es lo que le pide simplemente la empresa, ¿verdad? ¿qué sería? una caja de Supermix una caja de energía, esos 150 puntos, o puede ser el Supermix que es la nutrición, la desintoxicación que es el té premium y luego las cápsulas la Sex and Burn, el quemador de grasa, imagínese, ponemos tres productos ahí tiene lo que son sus 150 puntos, o simplemente una caja de XM Plus, energía y una caja de Supermix y con eso tiene 150 puntos por eso les recomiendo siempre todo mundo, familia, debe de mantenerse activo, de ahí es donde vienen los residuales porque si va poniendo personas, pone personas y no les hablamos de la importancia de que se mantengan activos con sus 150 puntos pues si va a tener ahí espacio nada más ocupando, pero no está cobrando residuales, familia, aquí lo que se trata es obviamente que podamos estar ayudándole a que esté cobrando residuales, ahora la importancia aquí de lo que es duplicar la duplicación si todos corremos con lo que es este concepto familia, le están duplicando eso se va a poner tremendo, porque fíjese que es lo que sucede aquí en la primera línea, usted tiene sus dos lo que sigue es que cada uno de ellos tenga sus dos, ¿cuántos vamos a tener? en el siguiente nivel va a tener cuatro, en el siguiente nivel que cada quien tenga sus dos va a tener ocho, en el siguiente dieciséis, en el siguiente treinta y dos, en el siguiente vamos a tener sesenta y cuatro en el siguiente vamos a tener ciento veintiocho personas y sucesivamente, familia, el poder de la duplicación es tremendo entonces, tenemos que asegurarnos de poner el acelerador de comenzar a duplicar, a duplicar a duplicar, a duplicar entonces, dentro de todo eso están viniendo clientes están viniendo distribuidores pero no paremos de duplicar duplicar, duplicar familia, una de las de las cosas es de que no queremos estar trabajando toda la vida si usted dice, ¿sabes qué? le voy a dar a este negocio a darle pero con todo en los próximos dos años o en los próximos cinco años ¿cuántas personas usted pudiera tener? imagínese que si que si usted estuviera duplicando por decir un ejemplo por mes si si usted aunque sea a paso lento va por mes poniendo dos personas usted comienza con dos personas el mes número dos tiene cuatro el mes número tres tiene ocho el mes número cuatro tiene dieciséis el cinco tiene treinta y dos el número seis tiene sesenta y cuatro y para el séptimo mes tiene ciento veintiocho personas para el octavo mes para el octavo mes ¿cuántas tendría? familia estamos hablando lo doble de de ciento veintiocho serían doscientos cincuenta y seis sí me parece doscientos cincuenta y seis para el noveno mes familia ¿cuánto sería lo doble? doscientos cincuenta y seis imagínese estamos hablando de que serían quinientos quinientos doce personas sí para el décimo mes ¿cuántos pudiera tener? familia décimo mes tendría mil ciento veinticuatro algo así mil ciento veinticuatro para el onceavo mes tendría dos mil doscientos cuarenta y ocho si no me equivoco para el doceavo mes familia el doceavo mes sí tendría cuatro mil cuatro mil doscientos cuarenta y ocho cuatro mil doscientas sí son doscientos cuarenta y ocho estamos hablando que sería un promedio de cuatro mil cuatrocientas cincuenta y seis si no me equivoco cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis para el doceavo mes estamos hablando en un año imagínese familia ¿qué pasaría si en dos en dos años no nada más el doble porque esto se va duplicando por mes y estamos hablando por mes familia imagínese en el en el terciavo mes ¿cuánto sería? usted para el siguiente mes en el terciavo mes en el trece mes en el trece meses usted tendría más de o ya pegándole a lo que son las nueve mil personas ¿sí? ocho mil ochocientas ocho mil no ocho mil novecientas y doce personas ocho mil ocho mil novecientas doce personas nueve mil novecientas doce personas sí ocho mil novecientas doce personas ¿ok? no soy bueno por las matemáticas así de que si le falta póngale ¿ok? y sucesivamente familia usted puede ir haciendo lo que es la duplicación ¿qué es lo que sucede? imagínese que tenga diez mil personas en su línea de pago ¿ok? diez mil personas con ciento cincuenta puntos cada uno ciento cincuenta puntos cada uno diez mil personas con ciento cincuenta puntos cada uno alguien puede hacer lo que es la suma ahí ¿sí? diez mil con ciento cincuenta puntos en diez personas son mil quinientos puntos ¿ok? en cien personas son quince mil en mil personas son ciento cincuenta mil ¿ok? en mil en diez mil personas es un millón quinientos mil puntos familia un millón quinientos mil puntos en diez mil personas y usted ganando lo que es el diez por ciento ¿de cuánto estamos hablando? ¿sí? el diez por ciento de ciento cincuenta puntos son quince dólares el diez por ciento de 1,500 puntos son 150 dólares, el 10% de 15,000 puntos son 1,500, el 10% de 150,000 puntos son 15,000 y el 10% de un millón y medio son 150,000 dólares. Sí, 150,000 dólares, familia. Ahí está el 10% de puro residual. 150,000 dólares. Una vez que usted tiene una organización así, ¿se tiene que preocupar de seguir trabajando? Por supuesto que no. Por eso vale la pena, familia, meterle el acelerador a construir y construir y construir. Y ahorita cuando vamos construyendo, usted está ganando cheques, está ganando cheques, está ganando cheques, sí. Pero eso no es lo que nos debe de emocionar. O sea, si ahorita usted le da con todo, es como si va a su trabajo y mete un montón de horas y le dan un buen cheque, pero hasta ahí. Pero eso no es lo fuerte. Lo fuerte en nuestro negocio es que nos pongamos a construir con todo, a darle y a darle y a darle y va a ganar buenos cheques. Pero toda esa gente el próximo mes van a seguir comprando. Esa gente el próximo mes van a seguir consumiendo. Y a toda la gente, familia, promuévalo a todo mundo que agarren lo que es el sistema de agua. ¿Por qué? Número uno, porque van a cuidar su salud. Se van a ahorrar un montón de dinero. Y como cada uno está en su organización, se van a duplicar de igual manera. Pero acuérdense, el sistema de agua se le cambia el filtro una vez por mes. ¿Qué significa eso? Que hay residual seguro por el resto de su vida. Se dan cuenta que todo mundo tenga lo que es el sistema de agua. Hay un residual seguro porque mes tras mes tras mes por el resto de su vida van a estar comprando lo que es ese filtro de agua que le genera residual. Familia, estamos hablando más de 150 mil dólares nada más con una organización de 10 mil personas en lo que es su línea de pago. Ahí está lo que son los residuales, familia. Vale la pena. Por esa razón hay que meterle el acelerador. O sea, vamos al terreno, vamos allá afuera, familia, a meterle con todo. Y pues miren, como ya se me está terminando el tiempo, me quedo un par de minutitos, les voy a hablar rápidamente de cómo vamos a duplicar. Porque estamos hablando obviamente de duplicar, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de lo que es el libro del mes. Ahí está el libro del mes, familia. Le recomiendo a todos. Sí, tenemos realmente un gran negocio. Hay mucho, hay mucho por estarle sacando. Pero una de las cosas, yo sé que muchos de pronto están batallando y no es que estén batallando allá afuera con la gente. Están batallando en su mente. Sí, están batallando en su mente. ¿De qué? De que no están tomando acción porque tienen miedo, tienen inseguridad, no saben para dónde arrancar, no saben qué hacer. Se les cierra el mundo, familia. ¿Y todo por qué? Porque no estamos leyendo. Necesitamos leer. Tenemos nosotros lo que son las conferencias. Tenemos el libro del mes, pero ¿de qué sirve que esté el libro del mes si usted no lo agarra, si usted no lo lee? Familia, le recomiendo, no solamente lo pida por pedirlo, si lo va a pedir es porque lo va a leer. Entonces, le recomiendo que simplemente conéctese al sistema. Vamos a hacerlo bien, ¿sí? Si usted realmente está pensando muy seriamente construir este negocio, hacerlo bien, entonces vamos a empezar bien como se tiene que hacer. Póngase a leer, familia. Todos necesitamos estar leyendo. Aquí está la lectura. La lectura nos va a ampliar lo que es la mentalidad, nos va a cambiar la mentalidad, nos va a poner realmente en la secuencia correcta, en la temperatura correcta para salir afuera y seguir compartiendo y compartiendo y compartiendo apasionadamente lo que tenemos, porque eso es parte del cambio de vida, ¿sí? Necesitamos leer. Aquí está lo que es el libro del mes, les recomiendo a todos, agarre lo que es el libro del mes, le mandé el número de teléfono para que lo pudiera pedir. Si usted no lo pide acá, búsquelo donde lo tenga que buscar, pero lo más importante es agarre lo que es el libro, ¿sí? Este próximo lunes arranca lo que es ya la clase y en el momento que vayan a ver lo que es este video, la lectura, la lectura es súper importante, familia. Hay que estar transformando lo que es nuestra mentalidad para poder nosotros ser transformados, para poder ser cambiados, pero también queremos duplicar, ¿sí? Usted no puede duplicar una organización llena de ignorancia. Usted necesita duplicar una organización llena de conocimiento, familia. Ahí es donde se va a poner en grande lo que es un negocio, ¿sí? Que, pues, familia, les felicito bastante a todos los campeones, campeonas, a todo lo que es usted parte de lo que es este movimiento, usted como empresario, como parte de lo que es este equipo, cuente con todo el apoyo, pero, familia, necesitamos meterle el hombro, o sea, necesitamos meterle el hombro. Yo estoy todos los días dando presentaciones. ¿Cuántos de ustedes la están aprovechando? Les recomiendo, vámonos por las casas, familia, a dar presentaciones, todos, 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 ahorita hay que aprovechar el fin de semana y entrando la semana seguirle dando. ¿Y por qué hay que darle hasta los siete días, familia? Sí, metale el acelerador porque entre más le ponga el acelerador, más pronto va a construir lo que es su organización. ¿Quieren que le tarde a años, montones de años, o quieren dos a cinco años rápidamente tener su organización? De usted depende. Familia, salimos del aire, eso muchísimo éxito, vamos al terreno, vamos con todo, cuente con todo el apoyo y estamos por ahí en los teléfonos para poderle servir y poderle apoyar con lo que son los cierres, Dios me los bendiga, bendiciones para todos, familia.